Oiga, ¿quién no tiene ojos para ver? ¿De qué te regalaron la licencia? ¿Que no sabes por dónde conduces? Muy bonita, pero ciega ¡Ah, sí! Oiga, ¡qué hace irrespetuosa! Ay, ¿tú qué haces aquí? No, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? Con las llaves de la casa A ver, ¿cómo es eso que tú tienes las llaves de esta casa? Porque yo alquilé esta casa por una semana ¡No! No, 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 no Yo alquilé esta casa por una semana O te vas o llamo a la policía ¿O qué tal si mejor llamo a la persona que me alquiló esta casa? Señorita, yo alquilé esta casa por una semana ¿Qué hace esta señorita aquí? No, yo alquilé esta casa Ay, de verdad, jóvenes, mil disculpas Todo es mi culpa No revisé bien las fechas de las reservaciones Y hubo este inconveniente Pero miren, lo único que puedo hacer es que uno de ustedes se vaya a un hotel Yo no me pienso ir de aquí Yo tampoco Ay, es que la verdad es que no sabría qué más podríamos hacer Lo que podría hacer es sacar a esta señorita de esta casa Pues ya la conocí y no es como que sea muy educada Ni tú eres muy amable De verdad, les pido mil disculpas Todo esto es mi culpa Ay, pero si se enteran esto en la oficina me van a despedir Además, tengo una hija que mantener Miren, la casa es muy grande Además, tiene cuartos independientes Podrían quedarse aquí los dos, por favor, ¿sí? Bueno En ese caso, yo sí me voy a quedar aquí Pero si me quedo Solo va a ser para no dejarle sola la casa a esta Pues sí, eso sí Yo también me quedo Ya que yo también pagué por esta casa Ay, de verdad, muchísimas gracias Están salvando mi trabajo Tranquila Bueno, con permiso, me tengo que ir a la oficina De verdad, muchas gracias a los dos Con permiso Tranquila ¿Estás bien? Sí, estoy bien Gracias Mira, escúchame, por favor Si vamos a vivir juntos una semana Por lo menos tratemos de llevarnos bien, ¿de acuerdo? Y para eso comienzo yo disculpándome Discúlpame por el inconveniente del carro, ¿de acuerdo? Ay, bueno, está bien Yo también tengo algo de culpa por mancharte el auto con Mila No te preocupes, no pasa nada Por cierto Mi nombre es José Daniel El mío es Mila Bueno, voy a cambiarme Me retiro Claro, adelante ¡Caliente! ¡Perdón! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Ay, perdóname, no fue mi intención Ahora te quemé y te mojé No te preocupes No estaba ni tan caliente Ay, todo fue un error a quedarme aquí No, tranquila, no digas eso Solo fue un accidente ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro ¿Por qué una mujer sola alquila una casa? ¿Por qué esa pregunta? Bueno, pues creo que si vamos a vivir solos una semana Podríamos conocernos Lo que pasa es que mi prometido me engañó con mi mejor amiga Y por eso yo decidí estar un tiempo sola Pero creo que no salió como yo lo esperaba Ay, creo que no debí preguntar eso Tranquilo, yo ya estoy superando todo eso Y cuéntame tú, ¿por qué estás aquí? Bueno, yo estoy aquí en la ciudad por negocios Vengo buscando terrenos para construir casas Ah Y en cierta parte Tratando de recuperarme de mi pasado Mi exnovia Me engañó con mi mejor amigo ¿Y hace cuánto fue eso? Ya como hace un año Y desde ese entonces Decidí ya no creer en el amor Eso debería decir yo, no tú Perdón, te tutié No te preocupes Me gusta que me llames de tú ¿Por qué? Pues porque así nos podríamos conocer un poco más Y... Podríamos ser amigos ¿Amigos? Sí ¿Por qué no? Está bien Amigos Bueno Con permiso Me voy a vestir Claro Vamos Buenos días Hola Buenos días José Daniel Sí ¿Te hice el desayuno? ¿A mí? Sí Por todas las veces que te trate mal Y porque te regué el café Pues muchísimas gracias Esto se ve buenísimo ¿Nos sentamos? Sí, claro ¡Guau! De verdad Esto se ve increíble Me son rojas Y es que es verdad Le han dicho que sonríe muy bonito Gracias por el helado Estoy más que seguro que esto me va a encantar Sí Si esto Si esto está hecho con sus manos Va a ser un deleite para mí Sí ¿Quién podrá ser? Me imagino que la chica que nos arrendó No, no No, no Espérame Yo voy Espérame Claro ¿Tú qué haces aquí? Mila, mi amor Tenemos que hablar ¿Cómo me encontraste? Eso no importa Mira Tú y yo no tenemos nada de qué hablar Lo nuestro se acabó Mila, perdóname Sé que cometí un error Pero no puedo perderte Nos vamos a casar, mi amor Nos íbamos a casar Ahora todo se terminó Tú te vas a casar conmigo Y ahora no nos vamos para la casa, Mila Oiga No, no Tan rápido me cambiaste Sí Ahora él es mi novio Y por favor, retírate de aquí Al final resultaste ser igual o peor que yo No te voy a permitir que le faltes el respeto No que estaba tan dolida Y mírate Entregada a los brazos de otro hombre Retírate, me quiebro Retírate, que estará bien, me voy Pero te vas a repetir esto, Mila Tranquila Vas a estar bien De verdad Gracias por ayudarme No te preocupes Y perdóname por decir que eras mi novio Lo hice para que no me vuelva a molestar Tranquila No pasa nada ¿Quién se molestaría Que le digan que tiene una novia Así tan hermosa como tú? Gracias Todo va a ser muy bien Vamos para adentro Tenemos un desayuno pendiente Claro que sí Espera ¿Ya te vas? Sí, ya me voy Acabé mi trabajo antes de tiempo Y no tengo motivos para quedarme en esa ciudad Y tampoco tengo a nadie ¿Estás seguro? Sí Yo creo que tienes una novia por quien quedarte ¿Yo? ¿O no se acuerda que usted dijo que no le molesta ser mi novio? Pues si ser su novio Es motivo suficiente para yo quedarme en esta ciudad Me quedaré unos días más Solo Si usted se compromete A descubrir la ciudad juntos Yo encantaba de salir contigo Entonces que así sea ¡Gracias por ver!